No te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas Vamos a bailar, dale, dale, guapa, dale Tamara, guapa, alegría para el pueblo Dale Kike, báilalo Kike, baila, ahí está Kike la culebra, dale Kike, de pie, Kike, de pie Yo quería parrandear, ahí está, estamos en vivo señores y señores Oye, óyeme, Betty, Betty, ¿qué está pasando? Alex, Alex, ven acá, estoy bien preocupada ¿Por qué? Freddy Chocó el carro de Don Armando, ¿y ahora qué? Mira esto A ver, Armando, quiero decirle que yo estrellé su carro Don Armando llega esta noche Ay, Dios mío Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telegram No me voy a alzar la voz, porque no respondo Buenas noches Buenas noches Pero Betty, tú siempre, tú estás como salada Ay, no sé, no sé, que metió la pata, ¿qué puedo hacer? Sí, pero tú estás como siempre metido en un lío, siempre hay un lío metido Betty, luego de Puerto Rico, gana ahora en dos minutitos Y ahora, yo quiero que alguien me llame Estamos al 641-2178 Vamos, literalmente con la bola Vamos arriba, 641-2178, vamos arriba Primera llamada, mire, escúcheme bien Yo tengo el sexto, el canasto Hello, buenas noches Buenas noches, Puerto Rico gana ¡Epa, alegría! ¿Quién me habla? Grisel Alfonso Grisel Grisel Grisel, buenas noches, ¿de qué pueblo nos estás llamando? De San Juan De San Juan De San Juan Grisel Grisel Mira cómo es el juego Yo tengo el canasto, ¿verdad? Ajá Y entonces yo tengo cuatro marcas De aquí, si tira de aquí, te puede ganar 100 pesos Si tira de acá, te puede ganar 200 Si lo mandas de la tercera, te ganas 300 No, no, estamos lejos De la 400 En 200, en 200 está bien ¿En 200 está bien aquí? Sí, sí Muy bien, ahora, esto es lo más importante de todo, Grisel ¿Quién tú quieres que te represente para que lance la bola por ti, mi amor? Ay, ay, ay Ay, ay, ay El cabezudo ¿No tienes otra opción? No, no, ahora yo voy a él Ahí está Está el cabezudo Bueno, cabezudo Te digo porque el otro día el cabezudo la trató de tirar de aquí Y no le echó Bueno, por supuesto Estaba de práctica Ok Grisel, tú eres una mujer de mucha fe, ¿verdad? Sí, sí Sí Por fe voy a él Ok, muy bien Cabezudo 200 dólares para Grisel Viene, viene No, está calentando Deja lo que caliente Deja lo que caliente Te voy a dar un tirito de práctica Un tirito de práctica Grisel, está de práctica Está bien, para que caliente Ok Bueno Grisel, escúchame Mira, y si cuelas de práctica ¿Qué, qué? Y si cuelas de práctica Dale, si se cuela te la doy Vamos a ver Ok, uno de práctica Va a tener dos oportunidades Vamos Primero Vamos a ver Hay que cabezudo Bien, cabezudo 200 Esa rayo Grisel, quiere Última oportunidad, Grisel Tres Quieres suave, suave ¿Lo quieres de 200 o quieres de 100? Por lo en 100, yo creo De 100, dale de 100 Cabezudo Por lo en 100 Porque no va a llegar a las penas Ya, tres cabezudo 100, 3, 2, 1 No Es más malo que un link verde ¡Felicidades, Quique! ¡Felicidades, Quique!